¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, ganemos todos los que crean! ¡No vamos a salir campeón! Gracias Luigi, buenas noches. Saludos para el profe, para William. Es importante siempre arrancar con un triunfo, profe. Pudo haber sido más amplio por las situaciones, pero es que tuvo. ¿Con qué se queda? ¿Qué es lo que más destaca de lo que hicieron sus jugadores en esta primera jornada? Buenas noches. Creo que fue un partido donde éramos conscientes de que venía un equipo que venía a jugar, que si lo dejábamos hacer su juego nos podía lastimar. Entonces creo que trabajaron mucho, sobre todo los atacantes, los del medio, los extremos, para tratar de recuperar pelota en campo rival y ahí sí estar más cerca del arco rival. Yo creo que fue un primer tiempo con mucha intensidad, donde se hicieron bien las cosas y se trabajó ordenados, que creo que el equipo grande, para mi gusto, tiene que trabajar de esa forma, tiene que ser con orden. Y bueno, cuando se va a hacer la presión también tiene que estar ordenado. Por ahí hubo una pelota que ellos casi quedan, lograron tirar al arco, donde creo que se movieron bien ellos. Y bueno, la velocidad de Aníbal pudo llegar a tiempo para no dejar pegar claro al atacante. Pero después creo que se hicieron los goles, que eso es lo más importante. Se sacó una ventaja y donde el equipo creo que trabajó para ellos, trabajó duro. Porque más allá de haber encontrado un rival que viene de la B, creo que es un rival que había que estar muy atentos porque juegan hace mucho tiempo juntos y la verdad juegan bien, nosotros los hemos visto. Y te repito, era difícil porque no tendríamos que dejarlo jugar. Y muchas veces el cuadro grande deja jugar. Entonces nosotros teníamos que estar atentos a no cometer ese error. Siguiente pregunta, Joffre Tomalá, de Radio Huancabilca. Buenas noches, profe. William, buenas noches. La pregunta para usted, William. Usted no estuvo presente en la pretemporada, pero da la sensación de que usted se estuvo allá en los Estados Unidos. ¿A qué se debe la levantada de su fútbol? Que lo hemos visto muy poco, contra el Cuenca y ahora en la capital de la República. Buenas noches, mago. ¿Quién da? ¿Quién da? Ahí está. Buenas noches. Bueno, como tú lo dices, no fue la pretemporada, pero el profe dejó encargado ahí personas que trabajaron de la mejor manera. Lo trabajé con mucha seriedad para cuando me toque. Y gracias a Dios se pudo ganar en los tres partidos y pude hacer un buen trabajo. Siguiente pregunta, Sergio Basantes, Radio La Redonda de Guayaquil. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Para el profesor Diego López, lo propio para William. Buenas noches. Profe, la consulta para usted. Lo que hoy, por ejemplo, mostró Barcelona esa presión alta en tratar de no dejar jugar al rival, va de la mano con la idea que se quiere tener de este Barcelona en el 2024. ¿Y cuánto de esto ahora seguramente se podrá trabajar para repetirlo en condición de visitante cuando ya por condiciones cambia en la altura? Gracias. Mirá, yo creo que las características de este equipo son, sobre todo los que estaban en cancha, eran esas. De mucha intensidad, mucha recuperación de pelota. Buen juego porque los dos volantes creo que te dan las dos cosas. Por afuera también, gente veloz, potente, pero también con buena técnica. Arriba, después teníamos dos jugadores que saben moverse bien. Y bueno, era un poco esa la idea, y es un poco esa la idea de este equipo. Después, nosotros, por ejemplo, tuvimos un primer tiempo contra Deportivo Quito que me dio la impresión que no estábamos jugando en la altura, que el equipo estaba bien, estaba fuerte, más allá después de los cambios y bueno, también en el resultado. Pero el equipo se movió bien, se mostró fuerte y físicamente estuvo a la altura. Después es normal que cambian los escenarios, los rivales. Y bueno, después hay que tratar de saber de la forma que hay que ir a jugar y el rival. Pero creo que este equipo puede jugar también fuera de casa de esta manera. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, de Radio Sucre. Gracias, Luis. Buenas noches, profesor. Para William. William, sin duda, obviamente no pudo jugar el refuerzo que venía de Barcelona en esa posición. Finalmente fuiste tú el titular. La competencia, ¿cómo la vas asimilando? Obviamente sabiendo que siempre se manifiesta de que porque es extranjero, tiene que ser refuerzo y tiene que jugar o ser titular en esta oportunidad. ¿Cómo afronta eso William Vargas también? Pues bueno, lo afronto de buena manera. Siempre cuando hay competencia, también eso te hace exigirte un poco más en los entrenamientos, en tu vida personal y bueno, eso para el jugador es muy bueno siempre y cuando tenga competencia. Uno tiene que trabajar de la mejor manera y cuando le toque, tratarlo de hacerlo muy bien.